Como todos los 20 de noviembre, este día, alumnos de las primarias, secundarias, bachilleratos y ahora nivel superior, toman las principales calles de Texpan para conmemorar un aniversario más de la revolución mexicana. El evento cívico más entusiasta, colorido y festivo que combina la parte deportista y en algunas ciudades un despliegue militar. El momento culminante se establece como extradición frente al ayuntamiento, donde se instala un templete presidido por el cuerpo edilicio encabezado por el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández. La participación con un gran entusiasmo, diferentes actividades cívicas que ellos presentaron desde unos vestuarios verdaderamente muy vistosos y sobre todo ese entusiasmo y ese gran empeño que los directivos y los maestros de los diferentes planteles educativos vemos que hicieron un gran esfuerzo para que esto luciera de esta manera verdaderamente muy emotivo todo su trabajo y de verdad que felicitamos de una manera amplia y reconocemos el gran esfuerzo que tanto el cuerpo docente como los alumnos de las diferentes instituciones han desplegado un gran esfuerzo para darnos todas estas tablas gimnásticas y en general toda la participación de esta niñez y juventud. ¿Esos eventos cívicos, presidente, invitan a la reflexión? Sin duda yo creo que son momentos que nos invitan a poder hacer un alto en el camino y decir que México es más que problemas que tenemos en el momento, que México es justamente esto que hoy vimos como un despliegue de unidad de todos los niveles de las edades, como hay ese fervor patrio que nos invita y nos estimula a seguir trabajando por la construcción de un México con un brillante futuro. Fecha importante de la historia de México en la que se conmemora la caída de Porfirio Díaz como dictador al haber gobernado nuestro país por cerca de 30 años. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Mira, ella sí parece, doctora, mira. Desde las 8 de la mañana, el desfile se asoma por el punto conocido como El Corte, donde los vehículos que comúnmente transitan por la avenida Independencia han sido desviados por la calle Reforma. La descubierta de este desfile es encabezado por la banda de guerra y escolta de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para dar paso a los contingentes deportivos de todas las escuelas texpanecas que brindan su mejor esfuerzo para lucir las mejores rutinas de este desfile con perfil deportivo. Algunos pequeños, aunque un poco somnolientos por madrugar, lucen desanimados al realizar su participación, como los vagones de un tren tricolor o aquellos de las escuelas que escogieron la cáscara de coco, pintadas con los colores de la bandera, que no motivó a los propios alumnos aun cuando iban acompañados de grandes bocinas de música estridente. No así, las niñas que felices desfilaron como bastoneras, algunas con aros en la cadera llamado Zulaula. Los pequeños que simulaban estar en un ring de boxeo o de lucha libre, así como las delegaciones de fútbol, voleibol, básquetbol, ciclismo y los clásicos niños que simulan al heroico cuerpo de rescate y médicos de la Cruz Roja. Este marco no podría faltar los pequeños revolucionarios, con anchos sombreros y bigotes, que llevan sus rifles de juguetes dispuestos a ir a la guerra, acompañados de sus adelitas o soldaderas. Todos al grito de viva la revolución, para sustituir una hermosa tradición perdida al cantar, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Ahora, doctora Valencia. Sí, maestro. Hola, ganada, vea, siga ganada. Sí, maestro. Maestro Sarmanio. No pregunten, hermano, que ha dado miedo. A ver, maestro Saromón, que le van a hacer esas manas. Luego. Cuéntame... ¡Gracias! ¡Gracias! No hay mejor forma lúdica de enseñar a estos niños sobre este periodo trágico de México de una 40 guerra civil con sus revolucionarios y sus personajes sobresalientes precisamente como el presidente derrocado Porfirio Díaz los hermanos Flores Magón, Belisario Domínguez, José María Pino Suárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata Francisco Villa, Menustiano Carranza, Álvaro Obregón, los hermanos Cerdán y Victoriano Huerta Parte de la evolución de los tiempos de este tradicional desfile es la participación de algunos padres de familia que por ir cuidando a sus hijos realizan un desfile paralelo al contingente de sus pequeños sin que se logre una coordinación discreta y organizada de esta precaución actual ¿A quién vienen representando? A este, el personaje Álvaro Obregón ¿Nos pueden decir qué se conmemora este 20 de noviembre? ¿Qué se conmemora? No, ni idea ¿Qué se conmemora este 20 de noviembre? Pues la revolución mexicana, el día en el que nosotros los guerrilleros salimos a defender a nuestro pueblo con mucho orgullo ¿Contra quién estaba defendiéndose el pueblo? Contra el general Villa ¿Contra el general Villa? ¿Y Porfirio Díaz? También ¿Qué se conmemora este 20 de noviembre? La revolución mexicana ¿Y qué pedían los mexicanos en ese momento de la revolución? Libertad para México ¿Contra quién se peleaba? Ay no, esa no me la sé No estudié historia, pero supuestamente peleaban con los de Texas, ¿no? Con Estados Unidos ¿Qué escuela son ustedes? ¿De qué escuela? CB777 Yatzar y Galeana Abigail Romero Maya Anaí Romero Otero ¿Puedes decir qué se conmemora este 20 de noviembre? Se conmemora el inicio de la revolución mexicana ¿Contra quién peleaban los mexicanos? ¿Qué es lo que pedían? Pedían la repartición de las tierras Se creó la revolución en donde se daba la repartición de las tierras, eso era lo que peleaba ¿Qué representaba Porfirio Díaz en ese momento para México? Este, era un gran, este, se llamó Porfirio Díaz Todo su, fue un gran régimen que duró más de 30 años ¿Y quiénes eran las figuras representativas de la revolución mexicana? ¿Quiénes eran los que peleaban, que pedían la parte de las tierras, la repartición de las tierras? Francisco I. Madero Emiliano Zapata Y... Porfirio Díaz Francisco Villa Fueron los principales Fueron el que, principalmente el que lideró fue Francisco I. Madero Fue el que peleaba y fue el que principalmente estuvo al cargo de esta revolución Muchachas del campus ¿Qué se conmemora en la revolución mexicana? ¿Qué se conmemora en la revolución mexicana? ¿Qué se conmemora en la revolución mexicana? El 20 de noviembre pues, la revolución, ¿no? ¿Pero qué se conmemora? ¿Cuál, cuál, cuál? El léxico que tuvo la revolución ante el mal gobierno que teníamos en esos años, ¿verdad? Y, este, pues, también festejamos a todos los héroes que cayeron, ¿verdad? Emiliano Zapata Este, Pancho Villa Bueno, en fin Las rutinas de ejercicio se torna más compleja para alumnos de las secundarias y bachilleratos Quienes realizan complicadas pirámides que les permite su lozana y ágil edad Aunque no siempre con buenos resultados Pues este día se reportó un accidente de un jovencito en la comunidad de Nusco Que fue atendido en el Hospital Comunitario de Tecpan La primera vez que se conmemoró la revolución mexicana fue en el año de 1928 Y se realizó un desfile militar deportivo Recién en el año 1936, por decreto del Senado Se oficializó este festejo, pero hubo que esperar cinco años Para que estos estén encabezados por el presidente de la República Con imágenes de Melina Mora y Miguel Mellín Informó para Canal 6, Cristina Sierra